Veo que te divertiste tanto como yo este día Lastimosamente, la diversión por hoy tiene que terminar Ahora sí, seguiremos pasando muy buenos momentos juntos como estos Pero... ¿qué te parece si lo terminamos de buena manera? Muy bien, esperad hacer respuesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!